Hola chicos, hoy vamos a reaccionar a K POP No sé si lo estoy pronunciando bien, creo que es K POP, no es K POP, creo que es K POP, no sé, ustedes me corrijan probablemente Esto me han estado recomendando hace un montón de tiempo en Twitter, siempre me escriben muchas personas me dicen Germán, reacciona al K POP, muchos me dicen que me va a gustar, otros me dicen que simplemente reaccionen para ver mi reacción ante el video y ya De las personas que me mandaron ustedes, o sea, de las personas que me mandaron videos de K POP, me mandaron 5 grupos que son más o menos los principales que me envían Uno se llama BTS, no sé si es, no sé si está cortado para Boys de Surf o algo así O si simplemente la banda se llama BTS, pero eso es lo que veo yo, dice BTS, la otra banda se llama EXO o XO, no sé cómo se pronuncia La otra se llama Girls' Generation y la otra se llama 2NE1 o 2NE1 Vamos a ver varios videos de estas bandas y vamos a ver cómo reacciono yo ante el K POP, yo nunca en mi vida he escuchado K POP Así que obviamente voy a ir con la mente bastante abierta, voy a tratar de escuchar la música de la forma más abierta posible Y voy a ver los videos completos antes de hacerme una idea, pero vamos a ver qué tal, a ver qué onda Este primer video se llama BTS y se llama DOPE, ok Claro, obvio, como, como, como no, obvio Oye Ok, lo primero que puedo notar es que podemos ver que el chico tiene mucho delineador de ojo, como que creo que allá es muy fuerte eso de ponerse maquillaje cuando eres hombre Oh, tiene el pelo rojo, ok Es como una boy band, ¿no? Ah Ok, bailan bien, o sea, los chicos saben bailar Ok, todos tienen el pelo de diferente color, este tipo lo tiene rojo, este tipo lo tiene amarillo No sé si ellos son la banda y los demás son los bailarines que están como bailando para que el video se vea bien Pero parece que, eh, muy colorido por allá todo, muy colorido Está bien hecho el video, me gusta que está bien hecho Son como un montón de Michael Jackson Están bailando de nuevo Ok, me cuesta trabajo ver cuáles son los principales porque parece que todos los chicos son la banda Según yo son seis personas en la banda Y este tipo está Ah, claro, son todos la banda O sea, es como con rap y todo el show, estás como rapeando ahí todo el show, está bueno Ese, ese me huele que es como el guapo del grupo, como que todas las chicas dicen ¡Oh, por Dios, qué guapo! Como que es el que entró así como que Hola, nena Los demás entraron así como que Yo, bitch ¿Sup, bitches? Pero este entró como que Hola, nena ¿Cómo estás? Me huele que es el, es el que, es como el Harry Styles de la, de esta banda ¿Por qué está, por qué está vestido como que fue al colegio? Es como, está, está cool ese estilo Como que arriba está todo formal Pero abajo tiene un short Es como, está cool el estilo de hecho Está, está raro, pero está cool Oh, yeah Ya está vestido de policía, ¿no? Está vestido de policía Oh, yeah Ok, está bueno Me gustó ese video Creo que hay una influencia fuerte de andar bailando por ahí Creo que bailan bastante bien Creo que lo que más me interesó del video fue el baile Como que, ahí bien, bien sincronizado todo Así que, está bueno Bastante fuerte el estilo del, del maquillaje allá Me gustó, me gustó No sería la música que escucho yo todos los días, obviamente Pero creo que está Entiendo por qué es tan popular El siguiente es de la misma banda y se llama Boys and Love Así como, como el love, pero no el love Es como el love A ver, a ver, a ver, a ver Una florcita ahí Solita la florcita Esto es como Jander Simulator Es como Jander Simulator Como Jandere Y ahí empezó el baile, ah, ah Creo que es el fuerte de los tipos estos, eh, bailar Es la voice band con más integrantes que he visto en mi vida O sea, hay 7 personas en esta voice band Bailan bien, bailan bien Sí Ah, por Dios Ahí vienen con toda la rudeza Como que, yeah, bitch, me encuentro yo, bitch Ese, ese no creo que sea el guapo de la banda Él no creo que sea el guapo de la banda Está enojado con la tipa el chico Está como que, oye tú, escúchame, te estoy rapeando en la cara Como agresivo el chico ahí, como agresivo Dijo, hola Hola, ¿qué tal? Solo dijo, hold on, pero igual Pull up No sé qué dicen Porque yo creo que me gustó mucho más el anterior Porque el anterior tenía más baile ahí Como que tenía más, más entretenido mirarlo Porque estaban como bailando así como Como un montón de Michael Jackson, sinceramente Así que me gustó más el anterior Ahora vamos a ver otra banda que se llama EXO Y el video se llama Call Me Baby Y tiene 138 millones de reproducciones O sea, me imagino que son bastante populares Así que vamos a ver el video Ok Empieza el video Y ya tenemos 1, 2, 3, 4 Lamborghinis ahí Bueno, eso no son Lamborghinis Pero tenemos un montón de Lamborghinis así como que Empezamos a ver el video Empezamos ahí Un Lamborghini En tu cara ahí Ah Va manejando el Lamborghini el tipo Como el estilo de ellos me recuerda mucho a Backdrip Boys No sé por qué Está chupando Un chupete O sea, un Un Ok Algo, algo, algo me dice Algo me dice que este video está auspiciado por los audífonos Level No sé de dónde es esa marca Me imagino que de allá obviamente Pero algo me dice que está auspiciado por esa marca Como que el tipo puso así como que Ah, mira este logo Oh yeah Ah, es una boy band también Son como muy, muy metidos con el baile allá Como que todas las boy band al parecer Bueno, todas las, las, las dos que he visto Son mucho de bailar, ¿no? Me imagino que esta es como la misma onda de One Direction Pero en Corea o en Asia No sé en qué parte exactamente Ahí van a bailar de nuevo Ah, son muchos Son 4, 5, 6, 7 Otra vez 7 personas en una banda ¿No será mucho? ¿Tantas personas bailando? ¡Más personas! ¿Cuántas personas son? A ver, a ver Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y no sé si hay uno atrás también 9 personas en una boy band Creo que voy a decir que las otras personas son los bailarines Que están apoyando el video Pero parece que son 9 personas Me gusta esa onda de que sea mucho baile Porque es entretenido mirar el video A pesar de que Si no te gusta la música De todas formas el baile es como Está bueno Me encanta la onda de que allá se pone mucho maquillaje Como que acá en este lado del mundo Si un hombre se pone maquillaje es como ¡Ja! ¡GAY! Pero parece que allá es como algo Es como algo Cool O sea, como algo que las personas siguen Y aprecian Y dicen ¡Oh, maquillaje! ¡Oh! O sea, ya como que ocupar maquillaje Y cosas así Es normal Es como No sé Es interesante Ok, él Él se parece mucho a un youtuber Que se llama Ryan Higa O sea O sea, mírenlo Se parecen un poquito ¿No? Es un youtuber Que tiene un canal Que se llama Nigga Higa Se parecen un poquito Admitámoslo Ok, ahora vamos a ver un video De una chica llamada Girl Generation Que es como una boy band también Pero de chicas O sea, una girl band O algo así Bueno, sí, de hecho Sí, así que vamos a ver el video Que se llama I got a boy O sea, yo tengo un chico Todo Muy rosita aquí Todo muy rosita Todo feliz ¡Yay! Todo feliz Como que allá todo es muy caricat Caricaturizado Como que todo es feliz Todo es rosita Y todo es como Alegre Al menos con las chicas Es como Ahí viene el chico malo Esos sonidos como que ¡Woo! Oh yeah Ok, hasta ahora este no es mi favorito Y esta buena Como que todo allá es muy caricatrizado O sea, como que todo es feliz Todo es colorido Como colores fuertes Aquí como que tenemos colores Como más sobrios Como blanco, gris Y no somos mucho de ocupar colores fuertes Pero allá como pueden ver Todo es fuerte Colores brillantes Como que todo es exagerado Está interesante ¿Ven? Todo muy muy brillante Todo muy así como Esplandeciente Son todos al grupo Porque por ejemplo Podemos ver de nuevo Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve personas en la banda Yo no sé Si hay bandas acá En este lado del mundo Que tengan nueve personas en la banda En boy band Siempre las boy band Son como de cuatro personas Máximo Como One Direction Backdrip Voice Son como bandas que tienen cuatro personas Máximo Pero acá las tres bandas que hemos visto Tienen a ocho o nueve personas bailando Ahí como que Yeee O sea, son todos parte de la banda O son como bailarines para que la banda tenga más personas O sea, como que el video tenga más personas No sé Si alguien sabe Déjamelo en los comentarios Mucho baile, mucho baile Mucho baile, mucho color Es interesante, es interesante Ok, ahora vamos a ver otra banda Que se llama 2NE1 O 2NE1 No sé cómo se pronuncia Pero al menos así se ve en el título Y esta canción se llama I'm the best O sea, así suave Soy el mejor Y esta persona tiene Eh, bueno, este Persona, banda, no sé qué será 178 millones de visitas Muy, 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 muy popular Vamos a verlo Ok ¿Es un hombre o una mujer? Ah, es una mujer Ok, no me está gustando No es mi favorito hasta ahora Me chacqué, chalacá Es otra boy band Creo No, no, no me gusta hasta ahora No, no Oh my god Es que hay un perro No, hasta ahora no es mi favorito Creo que lo que me gustaba De los otros eran que bailaban harto Estas chicas como que tienen otro estilo Pero no me gusta mucho A mí en lo personal, sinceramente What? Lo que más me llama la atención Son los pelos Tienen un estilo en el pelo Bastante, eh Como Como explosivo Como, mírenme Miren los pelos Son todos como Tienen el estilo Pero es un estilo bastante extremo Que yo creo que muchas personas En este lado del mundo No se atreverían a usar Pero ya como que yo lo Lo usan igual Y ya La cultura es tan diferente No, de lo que hemos visto hasta ahora Sinceramente Este es mi menos favorito No, no, no No me llamó la atención Sinceramente Es bueno Pero no No me llamó la atención Sinceramente Creo que más mi estilo de música Sería como escuchar algo así Oh yeah Y bueno Esas fueron varias bandas de K-pop No sé si eran nuevas bandas Serán antiguas Yo solamente vi lo que me mandaron ustedes Eh Díganme ustedes Que opinan de estas bandas En los comentarios O sea Díganme Que opinan del K-pop Si ya habían escuchado K-pop antes Si es la primera vez que escuchan K-pop Yo Es la primera vez que escucho una banda de K-pop Y Eh Está interesante O sea Sinceramente No creo que sea mi estilo musical Ni en aquí Ni en la quebrada de la Heap No es mi estilo musical Pero sinceramente Está bastante bueno Lo que no entiendo Es por qué hay nueve personas En una boy band O sea Creo que eso es lo más diferente Que tenemos En este lado del mundo Con Asia Porque es como Como No sé si yo Podría recordar A nueve personas En una banda O sea Son muchas personas O sea Es como Muchas personas Así que no No creo que sea mi estilo musical En lo más mínimo Pero sí Creo que está muy bien hecho O sea Me gusta la onda De que baila mucho Y es como interesante De ver el video A pesar de que la música No entiendo la letra Ni cosas así Pero el video musical Está bastante interesante De verlo Porque son nueve personas Bailando Y cool Que creo que Es una de las cosas Que hizo grande Michael Jackson Así que creo que Podría llegar a Interesarme El video por eso Pero dime tú Cominaste en los comentarios Dime si escuchaste K-pop antes Si es la primera vez Que escuchas K-pop Con este video Quizás Quizás por este video Estás descubriendo Que es el K-pop Dime si te gustó Dime si no Pero bueno A mí me pareció Bastante interesante Así que creo que Entiendo por qué Es tan popular Así que sí Sí Está bien hecho Y bueno Quería mandar un saludo gigante A Nico Ode Y a Fatima Que fueron tres de las personas Que le dieron me gusta A la última foto Que subí en Instagram Muchas gracias chicos Por darle me gusta Y si tú quieres un saludo Lo único que tienes que hacer Es seguir a mi Instagram Aquí está como Arroba Germán Garmendia B Dale me gusta a mis fotos Dale obviamente a seguir Si no me sigues Y yo te voy a mandar saludos Entre las personas Que le den me gusta Y bueno Espero que te haya gustado el video Que te haya parecido interesante Por lo menos Y te haya hecho descubrir Un poquito más De la cultura De otros lados Así que nada Dale me gusta a este video Si te gustó Y suscríbete Que subo videos todos los días No olvides activar la campanita Para que YouTube Te avise cada vez Que yo suba videos Y nada Te mando Un abrazo psicológico gigante Te quiero mucho Cuídate Bye bye Hey Si quieres ver otro video Haz clic por aquí Si tienes ganas De escuchar mi banda Ancud Haz clic por aquí Y descarga para tu celular Mi juego Germán Quest En este link Y por supuesto No olvides suscribirte Para que no te pierdas Ningún video Por aquí Y bueno Gracias por ver mis videos Te mando un abrazo Psicológico gigante Adiós